En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, no cabe duda que el aspecto más controversial, el que más sale en las noticias, el que causa mayor morbosidad con respecto a nosotros los sacerdotes, es el tema del celibato. Al respecto, nos enseña San Agustín, también por su propia experiencia. En ninguna otra área de la vida es más frecuente la lucha, y más rara la victoria. Vamos a dedicar esta última reflexión de nuestro retiro, a las raíces del celibato en el Antiguo Testamento. Ese es el título que tenemos. De inmediato, nos puede llamar la atención, porque la idea que tiene mucha gente, es que en el Antiguo Testamento no había nada de celibato, y de repente aparece Jesús célibe, San Pablo célibe, Juan Bautista célibe, Los apóstoles, si uno mira la realidad de su vida, pues da la impresión de que no tenían esposa, no hay ningún dato sobre esposa, a ese respecto. Pero ese tema lo podemos examinar después. Entonces, la idea que mucha gente tiene, y mucha gente también es dentro de la Iglesia, es que en el Antiguo Testamento no había celibato, y en el Nuevo Testamento sí aparece el celibato. Ese es uno de los varios malos entendidos que hay sobre esta materia. Otro malentendido, que es muy frecuente, es que se piensa que el celibato simplemente consiste como en una especie de represión. Y que como es únicamente una especie de contenerse, una especie de represión, en realidad no importa cuál es el impulso que la persona tenga. Concretamente, si el impulso es heterosexual o si es homosexual, pues eso no importa tanto, porque al fin y al cabo, a uno y a otro se supone que le toca es aguantarse, contenerse, reprimirse. Cuando se mira el celibato como simple represión, entonces automáticamente se piensa que no importa qué fue lo reprimido, lo interesante es que usted sepa aguantarse. Pero después, esa mentalidad cambia, no se trata de que usted sepa aguantarse, sino se trata de que usted sepa mantener las cosas discretas. Se trata de mantener todo en una especie de apariencia. Ese es otro malentendido que hay sobre el celibato. Bueno, acerquémonos al Antiguo Testamento y a ver qué podemos encontrar. Si es cierto aquello de que el celibato es una novedad absoluta que surge, por así decirlo, de la nada con Jesucristo, muy pronto nos damos cuenta de que no es así. Efectivamente, hay todo un camino que conduce, como en otras realidades, hay todo un camino que conduce del Antiguo al Nuevo Testamento a este respecto. Y estoy seguro que podemos aprender mucho de ese camino. Sobre todo, el interés, ¿cuál es? Hay un interés, llamémoslo así, disciplinario en esto. Todos sabemos que la Iglesia Católica está bajo la lupa de los medios de comunicación y está bajo la lupa también de las entidades de investigación, como la Fiscalía. Y mucho más del 90% de las investigaciones tienen que ver con asuntos de sexualidad, sobre todo asuntos de sexualidad con menores. O sea que hay un aspecto disciplinario que interesa aquí. Decíamos en lenguaje popular en otra de las charlas, por favor, no demos papaya. Es decir, no pongamos en riesgo no sólo nuestra condición personal, sino la Iglesia misma. Pero no es sólo un asunto disciplinar. Es muy interesante, más que interesante, es importante y es bello que a pesar de nuestras dificultades personales, que yo creo que la mayoría o todos las tenemos, es importante redescubrir la belleza y la espiritualidad que está en este llamado. Es una belleza y es una espiritualidad. Y esa espiritualidad no empieza en el capítulo primero del Evangelio según San Mateo. Esa espiritualidad, ese camino empieza y empieza claramente en el Antiguo Testamento. Esta predicación va a tener tres partes con el favor de Dios. Primero vamos a contar cómo el Antiguo Testamento hace un camino que llamamos adecuada ubicación de la sexualidad humana. Adecuada ubicación de la sexualidad humana. Segundo, la parte un poquito más polémica, pero la considero completamente necesaria, el gran engaño de la llamada orientación sexual. El tema de la orientación sexual en el fondo tiene un gran engaño. Orientación u opción tiene un gran engaño. Se lo resumo. Es la idea de que todas las opciones dan lo mismo, todo da lo mismo. Pero ya llegaremos ahí. Entonces, la segunda parte es lo de la orientación sexual. Y la tercera parte, imperativos superiores al ímpetu de la sexualidad. ¿Cómo va apareciendo en el Antiguo Testamento esos que llamamos imperativos superiores? Porque la castidad sacerdotal bien entendida no es simplemente una represión. Tiene un elemento claro de ascesis, de lucha, todos lo sabemos, pero no es simplemente una represión. es un llamado superior. Y sin ese llamado superior todo se convierte simplemente en obligación y en represión. Entonces, esas son las tres partes. Una ubicación adecuada de la sexualidad, luego un examen del engaño de la llamada orientación sexual y por último lo de los imperativos superiores tal como aparecen en el Antiguo Testamento que ha sido nuestro hilo principal en este retiro hasta ahora. A través de un largo proceso el pueblo elegido va encontrando un punto de equilibrio. La mejor manera de apreciar lo que Dios le regaló a Israel con respecto a la sexualidad es hacer una comparación con lo que vivían otros pueblos. Y en otros pueblos nos encontramos que siempre se dieron dos extremos. Un extremo es mirar a la sexualidad como una puerta de lo divino, como una experiencia sublime que da acceso a lo sagrado. Podemos llamar a esa tendencia, la podemos llamar la idolatría de la sexualidad. Esa es una tendencia y eso aparece en muchos pueblos, no solamente pueblos paganos del entorno de Canaán, sino en muchos otros pueblos de muchas otras partes. Entonces, aunque es poco conocido, hay que notar que las tendencias religiosas en la antigua China tenían una especie de idolatría de la experiencia sexual, tanto en el hombre como en la mujer. Y es mucho más conocido el caso del llamado sexo tántrico. Sexo tántrico. Esas tendencias son tendencias que idolatran la experiencia sexual. La presentan como una especie de participación de lo divino. También los pueblos de Canaán tenían eso. Por eso existían los hieródulos. La palabra hieródulo tiene dos raíces, ¿no? Ese hieros es lo sagrado y dulos es esclavo. O sea que literalmente hieródulo es una palabra hasta bonita. Los esclavos sagrados, pero los esclavos sagrados eran hombres dedicados a la prostitución en santuarios. Entonces, en las religiones de Baal existía esa sexualidad sagrada. también existían las sacerdotisas prostitutas. Con gran frecuencia el interés de las ofrendas en la tierra de Canaán, el interés religioso estaba conectado con el tema de la fecundidad. Y entonces había la idea de que para mejorar la fecundidad en los campos era necesario hacer un ritual de fecundidad en el templo. Y el ritual de fecundidad por supuesto suponía la relación sexual entre hombre y mujer. O sea que hubo tanto prostitutos como prostitutas en la tierra de Canaán. Ese es un extremo. La exaltación de lo sexual como algo absolutamente sublime, como algo realmente sagrado, como algo que pone en contacto con la divinidad, como algo que abre la mente. hay que tener en cuenta mis muy queridos hermanos que en el mundo pagano de todas partes también suceden las tribus aquí en nuestra tierra. No tenemos una gran representación de indígenas en nuestra Colombia. Pero a poco que usted investigue usted se da cuenta que es verdad lo que le voy a decir. En el mundo pagano el acceso a lo sobrenatural está vinculado a una especie de pérdida de la conciencia. Es decir, para entrar en el mundo divino es necesario tener una experiencia de suspensión del juicio racional. Y la suspensión del juicio racional es esa palabra que dijeron ahí. ¿Cuál es? El Yahé. Esto es totalmente frecuente en el mundo pagano. Buscar experiencias que suspendan la racionalidad. Porque es evidente que mientras la racionalidad está activa y usted está dueño de usted mismo pues usted percibe el mundo como una realidad natural regida por leyes. En cambio si usted se droga la droga más popular o la sustancia narcótica más popular entre los indígenas es el Yahé. Si usted toma una sustancia sustancia narcótica entonces esa sustancia se supone que lo lleva usted más allá del mundo racional más allá del mundo consciente. Usted entiende que si esa experiencia esa experiencia de superación o de interrupción porque no es superación esa experiencia de interrupción de la racionalidad puede buscarse de otra manera. Usted recuerda la escena del profeta Elías en el monte Carmelo con los sacerdotes de Baal y usted tiene en cuenta que estos sacerdotes de Baal se hacían cortaduras esas cortaduras eran literalmente para perder sangre resulta que si una persona pierde sangre no hasta el punto de morirse pero si una persona pierde sangre del orden de un litro uno alcanza a perder más o menos un adulto mayor alcanza a perder más o menos un litro de sangre y reponerse pero cuando usted va perdiendo cerca del litro de sangre empieza a fallar la oxigenación de su cerebro y usted empieza a tener sensaciones de que usted está volando pierde la gravedad ve las cosas distorsionadamente se desconectan la sincronía entre los ojos y entonces usted ve doble todas estas son experiencias ligadas a una pésima oxigenación del cerebro por una terrible pérdida de sangre entonces otro método para inducir otro método para inducir la sensación de lo sobrenatural era dejar correr muchísima sangre cuando corre muchísima sangre entonces la persona tiene experiencias que luego considera sobrenaturales todavía le voy a dar otro ejemplo porque este es un tema muy interesante durante algo más de mil años en Grecia tuvo gran autoridad el llamado oráculo de Delfos el oráculo de Delfos se supone que era un lugar donde se dejaba escuchar la voz del dios Apolo bueno y como funcionaba el oráculo de Delfos había unas mujeres no sé qué tan niñas o mayores eran había unas mujeres que eran las que primero oían al dios al dios Apolo pero el lugar donde ellas percibían esa voz del dios era una especie de grieta esa grieta se ha estudiado bien de esa grieta salían emanaciones sulfurosas por supuesto el olor de azufre es asqueroso a lo que más se parece todos lo sabemos es a los huevos podridos porque en los huevos podridos se produce la misma sustancia que suele haber en las emanaciones sulfurosas que es el llamado ácido sulfídrico entonces estas pobres mujeres olían esas porquerías y una de las características del ácido sulfídrico cuando se huele en cantidad es que empieza a secuestrar la capacidad de oxígeno que porta la sangre es decir nuevamente su cerebro queda en una condición de desorientación el mundo pagano siempre ha visto la religiosidad como algo ligado a la desorientación como algo ligado a la desconexión de lo racional las múltiples bacanales y orgías que se dieron en el mundo griego tenían un propósito semejante se supone que en medio del frenesí muchas veces inducido también por la música como en las religiones mistéricas las personas pierden toda capacidad racional ¿cuál es el lugar de esas expresiones paganas en nuestra cultura? el lugar es por supuesto los conciertos entonces una persona va a un concierto un muchacho va a un concierto y por una parte ahí están todos los elementos del mundo pagano con mucha frecuencia hay consumo de droga al principio drogas suaves luego más fuertes ya eso pone el cerebro en otra dimensión pero además de eso un ruido un ritmo muy fuerte una música frenética un movimiento acompasado el movimiento acompasado tiene un efecto hipnótico un movimiento acompasado repetido centenares miles de veces y dentro de ese ambiente de música de ritmo de frenesí y de droga las personas terminan haciendo cualquier cosa entonces la gente se desnuda la gente grita la gente se golpea algunos se golpean a sí mismos otros golpean a otros es una especie de locura inducida lo cual significa que la mayor parte de los conciertos particularmente los conciertos del rock y del llamado rock metálico especialmente esos conciertos la mayor parte de los conciertos son experiencias de religiosidad pagana cuando usted se dé cuenta que muchos de sus jóvenes tienen interés en asistir a esos conciertos usted no sea ingenuo usted debe tener presente van a ir a un ritual pagano a un ritual de religiosidad pagana entonces ese es un extremo de la sexualidad la sexualidad idolatrada como puerta de lo sobrenatural porque se mira así a la sexualidad porque presenta una especie de suspensión de la racionalidad la intensidad de la pasión sexual y sobre todo la intensidad del orgasmo supone una muerte una especie de suspensión de la razón y eso puede interpretarse y se ha interpretado algunas veces como una especie de experiencia espiritual pero en el otro extremo ¿cuál es el otro extremo? el otro extremo es la trivialización de la sexualidad es el considerar la sexualidad simplemente como una actividad divertida una actividad agradable divertida sin ninguna trascendencia es lo que sucedía por ejemplo en el mundo romano en todo el mundo antiguo en la si uno lee crónicas de la campaña de Alejandro Magno uno se da cuenta que iba la gran caravana de los soldados pero junto a la gran caravana había otras caravanas por ejemplo pues estaba por supuesto la cadena alimenticia en la cadena de sustento es necesario llevar alimentos hasta el ejército pero además de la caravana de los alimentos estaba la caravana de las prostitutas más o menos convertidas en objetos simplemente hay un deseo se cumple ese deseo relación sexual y listo ninguna relación la increíble trivialización del sexo queda manifiesta o por lo menos quedó manifiesta ante mis ojos por el hecho de que en aquella época no existían métodos seguros de planificación familiar eso quiere decir que aunque utilizaran diversos métodos más o menos de folclor popular muchas de estas prostitutas pues quedaban embarazadas tratar de hacerse un aborto en aquellas condiciones era prácticamente un suicidio que hacían las prostitutas en el mundo antiguo en el mundo antiguo ellas trataban de disimular el embarazo el mayor tiempo posible para poder seguir trabajando cuando el embarazo era demasiado visible y realmente nadie quería tener relación con ellas esperaban a que sucediera el parto tenían el parto y desechaban la criatura inmediatamente a esa práctica se le llamaba niños expósitos no hace mucho hace unos cuantos años se encontraron un tenebroso un espantoso descubrimiento arqueológico un cementerio un lugar donde había una gran cantidad de pequeños huesos humanos claramente huesos de bebés las investigaciones arqueológicas llevaron a una realidad muy deprimente ese lugar era el término de una de las cloacas más famosas de Roma evidentemente lo que sucedía es que había un prostíbulo cerca y entonces estas mujeres daban a luz echaban los bebés a la cloaca y por supuesto pues morían y ahí quedaban esos huesos entonces la trivialización del sexo es el empleo del goce sexual como simplemente un entretenimiento que no tiene consecuencias sucede sucede eso también en nuestra época por supuesto que sucede como sucede pues sucede básicamente por la proliferación de la irresponsabilidad sexual y el uso masivo de anticonceptivos muchas veces con la anuencia con la propaganda del estado que recibe jugosas comisiones ninguna de las campañas de anticonceptivos ninguna que yo tenga noticia averigüen ustedes más por favor conozco datos de España España por supuesto fue abanderada en las campañas masivas de anticonceptivos una de las más famosas era el famoso póntelo pónselo póntelo pónselo haciendo propaganda al preservativo esa campaña produjo grandes resultados en ventas de preservativos pero los embarazos juveniles siguieron al mismo ritmo y peor y los abortos crecieron o sea que una de las muchas mentiras que nos dicen es que la proliferación de métodos anticonceptivos va a disminuir los abortos falso eso no sucede de hecho esas campañas no son campañas para educar sexualmente sino para que haya más sexo si usted mira las campañas de anticonceptivos todas invitan a la sensualidad todas invitan a tener más sexo pero ellos lo llaman sexo seguro más sexo pero sexo seguro entonces el sexo seguro el llamado sexo seguro es una invitación a la trivialización de la sexualidad resumen de lo que llevamos hasta ahora en el mundo pagano hay dos extremos uno es la idolatría de lo sexual visto como una especie de puerta de lo divino la otra es la trivialización de la sexualidad en la iglesia católica y también en otras confesiones cristianas se han presentado fenómenos parecidos un fenómeno un fenómeno dramático realmente es el de este monje ortodoxo llamado Rasputín Rasputín muy famoso porque era el consejero de la familia del zar Nicolás II y sobre todo era director espiritual de la zarina o sea la esposa del zar y de su familia entera y de mucha gente de la corte este monje Rasputín era famoso por varias cosas por su resistencia al dolor su resistencia al hambre su resistencia al licor y su increíble resistencia y desempeño sexual entonces este monje lo mismo que otros monjes desordenados de aquella época tenían ese tipo de enseñanzas que la experiencia sexual intensa con él era algo que llevaba a un nuevo nivel espiritual fíjate que es lo mismo del paganismo exactamente lo mismo pero también en la iglesia católica concretamente se ha presentado la trivialización de la sexualidad es interesante un movimiento herético llamado quietismo el quietismo fue un movimiento que surgió hacia el siglo XVII tuvo como su cumbre en ese siglo surgió creo que en el XVI tuvo su cumbre en el siglo XVII tuvo buenos y bastantes representantes en España el quietismo nació como una escuela mística fíjese usted nació como una escuela mística lo que anunciaba el quietismo que era el quietismo se supone que era un camino de oración que llevaba a la perfecta serenidad del alma si me permiten una sugerencia yo no me considero director espiritual ni mucho menos falta demasiado camino en mi pobre alma para eso pero si ustedes quieren recibirme un consejo amados sacerdotes desconfíen desconfíen de toda espiritualidad que quiere llevar a una especie de serenidad a una especie de paz a una especie de doping eso es muy peligroso porque eso está muy cercano a todo lo que estamos diciendo entonces el quietismo en aquella época no se hablaba de yoga porque no había llegado el yoga llegó al mundo occidental a finales del siglo XIX y por intereses muy específicos de teosofistas y espiritistas pero esa es otra historia en el siglo XVI empieza a surgir esto que se llama el quietismo fíjate que es una degeneración demoníaca de las grandes enseñanzas místicas de una Santa Teresa Santa Teresa en sus moradas describe una cierta morada en la que se da la oración de quietud pero la oración de quietud para Teresa no es un fin es en primer lugar un don de Dios y es un regalo y es parte de un camino en cambio el quietismo hizo de la serenidad y de la experiencia de una absoluta paz y de una de un desprendimiento total de la creación hizo un fin eso por supuesto tiene más sabor a yoga o a budismo que a cualquier otra cosa pero el quietismo funcionaba así pero luego vino una degeneración del quietismo ya ese quietismo es muy sospechoso y de verdad hay que sospechar mucho de eso pero luego vino una degeneración peor los quietistas empezaron a hablar de las increíbles alturas espirituales a las que habían llegado recuerde se convirtió en un fin en lograr la absoluta quietud del cuerpo y la desconexión de la conciencia de todo entonces cuando una persona llega a esas tremendas alturas afirmaban ellas ya realmente alcanza una unión irrompible con Dios hermanos queridos cada vez que ustedes escuchen la expresión unión irrompible con Dios desconfíen van dos advertencias desconfíe de todo lo que suponga una serenidad absoluta y desconfíe del lenguaje de la unión irrompible con Dios si usted va a su misal cualquiera que sea la edición que tenga si usted va a su misal usted se va a dar cuenta que dentro de las posibles renuncias a Satanás las que se hacen por ejemplo con motivo de la Pascua dentro de esas posibles renuncias hay una que siempre me ha llamado la atención porque es un campanazo permanente de alerta renunciáis a creer que ya estáis definitivamente convertidos y por supuesto la idea es esa renunciar y de donde viene esa increpación esa pregunta de donde viene pues viene de esto que estamos diciendo porque una de las ideas de los calvinistas es una vez salvo siempre salvo o sea salvación irrompible y otra idea herética la de los quietistas no sé si hay otros movimientos en la iglesia católica que hayan caído en eso era llegados a tal altura de santidad nuestra unión con Dios es irrompible pero todavía falta la parte emocionante aunque un poco morbosa la parte emocionante cual es si ya mi alma está en quietud si ya mi alma tiene serena posesión de Dios y Dios serena posesión de mi alma ya no importa lo que haga el cuerpo de manera que los de la gran espiritualidad se entregaban a todo tipo de prácticas sexuales aberrantes porque como mi alma está en una unión irrumpible con Dios lo que haga este pobre cuerpo que importa que importa entonces dele gusto al cuerpo mi hijo haga todo lo que quiera porque su alma está en unión irrumpible con Dios entonces los dos extremos que han estado siempre en el paganismo son o la idolatría del sexo o el desprecio absoluto al sexo por vía de trivialización con esa aclaración acerquémonos a la sagrada escritura podemos describir el camino de Israel con respecto a la sexualidad con esta expresión que amo el camino de Israel fue la humanización de la sexualidad y como se dio la humanización de la sexualidad a través de tres convicciones que usted las puede detectar con pasajes bíblicos si diéramos aquí toda la lista esto resultaría demasiado largo pero usted lo puede reconocer las tres grandes convicciones que van humanizando la sexualidad a lo largo del antiguo testamento primera convicción conciencia de la fecundidad como una bendición y un deber la sexualidad pero concretamente la fecundidad conciencia de la fecundidad como una bendición es una bendición es una bendición la fecundidad y es una bendición que hace grande el nombre de Dios hace grande la presencia de Dios hace grande el señorío de Dios ¿cuál es el texto bíblico fundamental aquí? Génesis crecer y multiplicados el ser humano el ser humano el hombre es el representante de Dios en la creación y la abundancia de seres humanos es una bendición el aumento de seres humanos es una bendición entonces la fecundidad como una bendición lo cual explica lo que todos sabemos que entonces la esterilidad se miraba como una maldición esa mentalidad va a cambiar cuando se descubran otras fecundidades concretamente la fecundidad espiritual pero desde el punto de vista material la esterilidad es una maldición entonces la primera gran convicción es que la fecundidad es una bendición usted mire el tiempo en el que estamos viviendo ¿cuántas personas sienten eso? muy pocas quiere decir que tenemos retos de evangelización y retos pastorales muy grandes segunda convicción porque fueron tres las convicciones que humanizaron la sexualidad de Israel la primera es que la fecundidad es una bendición la segunda segunda convicción hay un vínculo entre fecundidad y sexualidad parece obvio cuando uno lo dice pero no es tan obvio en este sentido en el sentido de que el fin propio de la sexualidad es la fecundidad o sea le parece a uno estar oyendo a Pablo VI en Humane Vite uno de los fines propios de la sexualidad fin intrínseco fin propio de la sexualidad es la fecundidad entonces la segunda convicción de ellos es que la fecundidad está ligada a la sexualidad la sexualidad está ligada a la fecundidad esto significa que dentro de la sexualidad hay una especie de fuerza y esa fuerza tiene un propósito la fuerza de la sexualidad tiene un propósito y ese propósito es dar vida si esa fuerza se gasta en otra cosa entonces esa fuerza está siendo privada de su fin propio está siendo malograda está siendo torcida la tercera convicción es muy interesante y sobre ella vamos a volver en la segunda parte de esta predicación la tercera convicción es la relación entre la complementariedad sexual y la saciedad uy esa parte mire yo si quisiera estudiar y me prometo estudiar profundizar un poco más este punto porque les debo admitir que lo he conocido hace poco la relación oiga bien la frase entre complementariedad sexual y saciedad eso que significa que el deseo sexual solo encuentra su descanso solo encuentra su verdadera satisfacción en la complementariedad sexual es decir hombre y mujer de que manera nos presenta esto la biblia nos lo presenta hablando del poder mutuo que tienen el hombre sobre la mujer y la mujer sobre el hombre como la mujer tiene una forma de poder específico sobre el hombre y como el hombre tiene una forma de poder específico sobre la mujer y como cuando el hombre se entrega a su mujer encuentra una especie de saciedad que no encuentra de otra manera no encuentra en la sexualidad solitaria ni con animales ni con otros hombres ni de otra manera la saciedad está vinculada a la complementariedad es un tema muy hermoso lo cual significa que la vida sexual sin complementariedad termina convirtiéndose en insaciable es interesante ver que estos resultados los avala la ciencia contemporánea hace un par de años escuché una conferencia por ahí la tengo grabada una conferencia muy buena en la que una señora ella no se presenta ni como cristiana ni católica ni habla de Dios ni de religión ni de nada ella es una doctora es una médica o médica con una especialización en sexología eso es lo que ella tiene y esta mujer ha hecho unos estudios muy interesantes entre pornografía y esterilidad más o menos el análisis de ella es la pornografía el uso masivo de la pornografía como causa inmediata de impotencia emocional en el varón y de baja calidad y baja cantidad de deseo sexual en la mujer el tema que desarrolla esta doctora con toda la seriedad de un verdadero profesional el tema que desarrolla esta doctora es sumamente interesante y básicamente corresponde a lo que estamos diciendo aquí de la Biblia el hombre y la mujer encuentran la saciedad en su encuentro mutuo ahí tienen saciedad pero cuando no hay ese encuentro de donación mutua entre el hombre y la mujer ese es el caso tristemente de la pornografía cuando no se da ese encuentro de hombre y mujer entonces lo que se produce es la necesidad de consumir más y consumir más y consumir más entonces la manera como la doctora describe esto es la persona que entra por el camino de la pornografía cada vez necesita pornografía más dura para tener el mismo nivel de excitación entonces el muchachito típico o la niña típica porque las mujeres tristemente también están entrando por estos caminos antes ellas no se metían tanto con esto pero ahora hay que tener mucha prudencia mucha caridad pero hay que saber que les está sucediendo también a muchas jovencitas por los celulares por internet por todo entonces el muchachito o la muchachita que entra en la pornografía obtiene una larga excitación por ejemplo viendo un cuerpo desnudo o viendo una relación entre hombre y mujer pero después de un tiempo ya eso no le excita entonces necesita ver otra cosa entonces necesita ver por ejemplo varios hombres con una mujer o necesita ver actos homosexuales o necesita ver lesbianas cada vez necesita un nivel mayor de excitación después de un tiempo esa misma persona lo explica la doctora entonces ya necesita cosas más fuertes exactamente lo mismo que sucede con una droga la persona cada vez necesita dosis más grandes o dosis más frecuentes o drogas más fuertes entonces luego viene el tema del sadomasoquismo entonces vamos a ver una experiencia fuerte de esas luego voy a vivirlo así por ejemplo en Londres hay una serie de prostíbulos para masoquistas entonces la persona va ahí básicamente a que la torturen a que la torturen físicamente o a que la torturen psicológicamente la persona cada vez necesita más estímulo pero que pasa cuando el deseo sexual es sometido a ese tipo de cosas esa persona por ejemplo una persona que se da unas dosis bárbaras incluso de horas de homosexualismo lesbianismo sadomasoquismo porque eso es lo que le excita y le excita esa misma persona casada va luego con su esposa el sexo con la esposa le parece desabrido le parece demasiado simple entonces ¿qué está pasando? que una gran cantidad de personas adictas a la pornografía luego quieren repetir con la esposa todo lo que vieron en las películas y entonces las pobres señoras pues no les da el cuerpo dése cuenta usted que eso está en la biblia ¿cómo aparece en la biblia? de varias maneras aparece pero la idea central es hay un poder en la mujer que es capaz de acoger completamente la fuerza del varón y hay un poder del varón que es capaz de poseer completamente a la mujer eso se nota la frase más bonita la más poética está en el cantar de los cantares mi amado es para mí y yo para él ahí está mi descanso entonces ¿cuáles son las tres convicciones? ojo porque esto le sirve a uno mucho yo he tenido ocasión de dar algunos cursos de moral sexual y siempre he encontrado mucho interés y respetuoso interés de los estudiantes cuando se presenta la visión bíblica bien presentada ¿cuáles son las tres convicciones de Israel? primera la fecundidad es una bendición una bendición que me cambia a mí que cambia al mundo segunda la sexualidad está vinculada a la fecundidad y sin ella pierde su fin propio tercera la saciedad está vinculada a la complementariedad sin la complementariedad la saciedad la saciedad la saciedad no se da y si no se da la saciedad entonces se da el mecanismo de la adicción cada vez más fuerte cada vez más degenerado cada vez más violento cada vez más sucio cada vez más frecuente eso es lo que se da ahí estas tres convicciones que aparecen en la Biblia la convicción de la bendición de la fecundidad la convicción de la relación entre sexualidad y fecundidad y la convicción de la complementariedad y la saciedad ese proceso conduce a un fortalecimiento de la unión de pareja y conduce igualmente al fortalecimiento de la vida familiar o se lo voy a decir en una frase más corta estas convicciones llevan a una convicción central el lugar de la sexualidad es la familia constituida en Dios que por supuesto es la enseñanza que ha dado la iglesia si usted toma esas tres convicciones las analiza y usted mira cual debe ser el lugar de la sexualidad usted llega a una conclusión el lugar de la sexualidad humana es la familia y es la familia entendida como fecundidad que Dios concede la familia esa convicción hace que Israel viva la sexualidad de un modo muy distinto a los países que le rodean a su vez la familia y la unión estable de pareja se convierten en transmisores de estas mismas convicciones o sea aquí se da como una especie de círculo virtuoso aquí llamamos círculo virtuoso a esa relación de refuerzo entre las convicciones de una sexualidad humana y una vida familiar plena se da una circularidad las convicciones de una sexualidad humana llevan a una vida familiar plena y una vida familiar plena es la que mejor transmite las convicciones de la sexualidad humana ese es Israel y por eso Israel queda constituido entre los pueblos que le rodean como un pueblo completamente distinto porque no cae ni en el extremo de la idolatría de lo sexual que ya la explicamos ni tampoco en el extremo de la trivialización de la sexualidad es decir se llega a un punto de equilibrio muy hermoso una vez y observe esto otro una vez que la sexualidad tiene su lugar propio en la armonía la fidelidad y la fecundidad de la vida de familia ya no es un ídolo que se impone ya no es una fuerza ciega que es la idea que nos quieren vender hoy durante un tiempo estuve viviendo en los llanos orientales de Colombia en Villavicencio y bueno con algunas misiones en partes aledañas y me llamaba la atención pues tristemente esa región del país sufre mucho de ruptura familiar hoy eso está en todas partes pero en los llanos orientales ha sido hace bastante tiempo y uno de los lemas que tiene la gente allá es en el corazón nadie manda como quien dice la fuerza de la pasión no tiene ojos y nadie la puede frenar en la Biblia eso no es cierto en la Biblia las convicciones de una sexualidad humana y la certeza de la familia como lugar para la sexualidad dan una solidez que hace que el sexo ya no sea un ídolo ya no sea una fuerza ciega que arrasa entonces en que se convierte la sexualidad se convierte en un precioso lenguaje que profundiza la unión entre el hombre y la mujer eso está muy claro en el cantar de los cantares pero que incluso sirve para describir el amor de Dios por su pueblo y eso es una hermosura es decir es tan alta es tan alta la concepción de la sexualidad que se logra en la Biblia que ciertamente sirve para describir la relación entre Dios y su pueblo bueno terminemos ahí esa primera parte que es absolutamente básica la humanización de la sexualidad en la Biblia usted se da cuenta que todo lo que hemos dicho es Antiguo Testamento todo esto ya estaba en el Antiguo Testamento hermanos llévense de recuerdo de este retiro que tenemos que volver claro requiere un poquito de esfuerzo de estudio de mirar autores en fin pero no perdamos el Antiguo Testamento mire estas joyas están ahí pasemos a la segunda parte el gran engaño de la llamada orientación sexual el lenguaje de la orientación sexual presenta al sexo como un asunto de gustos y opciones a ti te gusta el helado de fresa a mi me gusta el helado de chocolate tú estás orientado hacia la fresa yo estoy orientado hacia el chocolate tu opción es ron con pasas mi opción es el nuevo helado de chicle son opciones tu opción no tiene que discutir con la mía porque vamos a discutir que a ti te guste el helado de ron con pasas y a mi me gusta el helado de caramelo porque vamos a discutir tú date gusto con tu ron con pasas yo me doy gusto con mi caramelo y ya está ahí empieza el problema ahí empieza la grieta esto es como una grieta que se va abriendo y que puede arruinar toda una gran parte de la moral católica da la impresión de que cada uno puede escoger lo que le plazca y que todas las opciones son moralmente equivalentes si hablamos de castidad sobre esta base lo único que va a importar que es que la persona sepa dominarse o sea no importa si usted es homosexual o no es homosexual si usted es homosexual y usted se domina da lo mismo que si yo soy heterosexual y yo me domino al fin y al cabo par de reprimidos usted se reprime de hombres yo me reprimo de mujeres todos tranquilos es decir usted dejó de comer su ron con pasas y yo me abstuve de comer mi caramelo y usted y yo somos tan consagrados tan sacerdotes como como cualquier otro por supuesto esta manera de entender la castidad tiene dos problemas muy graves en primer lugar que es una simple disciplina y una disciplina que muy pronto se muestra absurda precisamente he dado el ejemplo del helado porque o sea si a mi me gusta el helado de ron con pasas y no le estoy haciendo daño a nadie porque no me dejan comer mi ron con pasas déjeme comer mi ron con pasas que a mi me gusta no le estoy haciendo daño a nadie no me estoy metiendo con nadie cual es el problema entonces la persona rápidamente llega a una conclusión y es que lo que importa no es vivirlo o no vivirlo pero lo que importa es si se nota o no se nota entonces el problema no es de coherencia moral el problema es de astucia si usted lo sufre eficientemente astuto pues usted verá que come al fin y al cabo no le interesa el caso más degenerado que yo he conocido de esto el caso más triste para mi ese día fue muy amargo en mi vida así como se lo estoy describiendo estaba yo en una misión en Estados Unidos y me comentaban de la situación de una cierta parroquia una parroquia en un estado desastroso pero curiosamente en esa parroquia para cuaresma siempre hacían una misión de cuaresma y resulta que la misión de cuaresma la predicaban unos ciertos religiosos de una comunidad cuyo nombre no vamos a mencionar aquí y entonces estos religiosos llegaban allá y predicaban su misión y entonces me comentaba uno que vivió en esa parroquia me decía pero yo tuve que pedir cambio me decía de esa parroquia porque resulta que el par de misioneros estos ellos predicaban pues a la gente y el uno confesaba y el otro predicaba el uno celebraba y tal grandes misioneros aparentemente pero llegando la noche los dos en una camita este que era vicario el sacerdote que me cuenta con espanto y con dolor esa situación me dice y yo hablé con el párroco hablé con el párroco y entonces lo que el párroco dijo fue lo siguiente esta frase ilustra el tema de la orientación sexual mire predicar predican bien la gente está contenta con ellos y lo que ellos hagan cuando se encierran allá a mi no me importa fíjate que idea de vida cristiana hay ahí fíjate que significa un predicador ahí realmente es un payaso que representa una función es un actor que sabe representar bien su papel entonces vamos a hablarle a la gente de santidad y de amor y de conversión y de todas esas cosas propias de la cuaresma y nuestra vida convertida en una porquería pero porque se vuelve eso por esta idea de que en realidad cada uno come el helado que le gusta a usted le gusta su fresa siga con la fresa yo prefiero el chocolate cada uno tiene su preferencia usted no pelee con lo mío yo no peleo con lo de usted pero ahora viene la pregunta y realmente da lo mismo por supuesto que ya hay una hipocresía ahí esa hipocresía se nota especialmente en la promoción vocacional yo me he encontrado en varias comunidades religiosas no conozco lo suficiente el clero diocesano pero yo he conocido varias comunidades religiosas donde religiosos de votos temporales o de votos perpetuos o incluso sacerdotes que trabajaban en pastoral vocacional se han retirado de la comunidad incluyendo algún caso entre nosotros los dominicos y entonces habla uno con el sacerdote que ayudaba mucho en la pastoral vocacional oye que le pasó hombre respuesta mire no me aguanté más la hijo de madre hipocresía por no decir otra palabra peor nosotros le estamos vendiendo a los muchachos una cosa y nada más llegar al seminario están viendo otra historia diferente se les envía una experiencia pastoral a una parroquia y miran otra historia diferente y por eso lo que comentábamos en una de las homilías de estos días si hiciéramos la pastoral vocacional con la vida real creo que tocaba cerrar la diócesis bueno no sé la diócesis pero varias comunidades religiosas si hubiera que cerrarlas entonces hermanos esto es muy grave esto es muy grave y voy a decir una cosa que es vergüenza de nosotros los dominicos porque repito el clero diosesano no lo conozco lo suficiente si usted quiere saber en donde me metieron una puñalada en el año 2001 en el año 2001 yo asistí al capítulo general de los dominicos bueno fue un capítulo llamémoslo así normal pero en cierto momento se abrió el diálogo entre todos los capitulares se llaman no los capitulares y yo propuse con esa tendencia como es que me llaman ultraconservadora yo propuse mire es necesario que nos pronunciemos con respecto al capítulo general del año 1992 que pasó en el capítulo general de 1992 exactamente lo que estamos predicando hoy usted mira las actas del capítulo general de los dominicos de 1992 es una tristeza varias de las cosas que sucedieron ahí y una de las cosas fue esto exactamente hay un número de esas actas donde se dice expresamente cada uno según su opción sexual según su orientación sexual procure dominarse yo propuse en el año 2001 tenemos que pronunciarnos ese no es el sentido de la castidad la castidad no es simplemente dominarse y sobre todo eso abre unas puertas muy peligrosas bueno no hubo oídos para mi propuesta fue bastante duro eso pero en fin es parte es parte de lo que uno tiene que vivir dentro de la iglesia y a mi lo que eso me enseñó es todos tenemos que ser parte de la solución porque de alguna manera todos hemos sido parte del problema yo creo que todos hemos fallado en privado o en público de muchas maneras ya que todos hemos sido parte del problema no solo en términos de castidad sino en tantos otros términos ya que todos hemos sido parte del problema seamos todos parte de la solución entonces fíjate que la orientación sexual conduce a dos ideas muy peligrosas que toda expresión sexual da lo mismo y que en el fondo lo que interesa es que no se note lo que decía aquel párroco de Estados Unidos por eso entiende uno muchas cosas de las que ahora salen a luz en Estados Unidos muchas porque la idea que había era esa si no se nota si ellos duermen juntos ¿cuál es el problema? la verdad y aquí llegamos a un punto muy complicado la verdad es que la tendencia homosexual presenta características bien diferentes en su origen y en su desarrollo yo quiero decirles que este no es un mundo que yo conozca simplemente por lecturas y por libros como muchísimos sacerdotes desde el primer año de mi ordenación precisamente en el año 1992 yo he tenido la oportunidad de servir a personas con tendencia homosexual tanto hombres como mujeres desde ese año hasta el presente jamás he recibido una queja de esa población ni he sabido ninguna queja en contra mía salvo lo que todos conocemos de los medios ¿no? usted sabe lo del lobby LGBT pero es que una cosa es el lobby LGBT y otra cosa es el homosexual real son dos cosas distintas el lobby LGBT tiene intereses específicos y ahí se mueven dineros internacionales y ahí se mueve el nuevo orden mundial en cambio el homosexual la lesbiana real la persona real es otra cosa yo he tratado a la persona real mi experiencia y eso lo he encontrado respaldado luego en datos científicos es que el origen de las tendencias homosexuales está vinculado en un porcentaje altísimo a situaciones de abuso y está vinculado en un porcentaje todavía más alto a una pésima relación con el papá con el papá la desaparición de la paternidad de la sociedad actual es algo que han denunciado distintos autores yo tengo por aquí el nombre de uno de ellos si ustedes lo quieren encontrar si ustedes lo quieren mirar este hombre este es un psicoanalista francés un tipo interesantísimo vamos a ver si logro recuperar el nombre aquí y si no es un psicoanalista que estudia precisamente el libro de él se llama La Venir el futuro no sé si está traducido al español La Venir el futuro del padre el futuro del padre es la obra de él es que aquí no me sale todavía el nombre de este señor vamos a ver quizá lo conseguimos esto no hay que perder la esperanza entonces hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta mis hermanos que la tendencia homosexual está vinculada en un porcentaje altísimo a situaciones de abuso hay un autor que vale la pena conocer sobre estas materias se llama Robert Cogen C-O-H-E-N Cogen C-O-H-E-N este señor ex homosexual practicante él se dio cuenta que su actitud frente al deseo homosexual cambiaba apenas él repasaba su propia historia luego como psicólogo ha acompañado ha tratado a personas homosexuales y a estas personas homosexuales las ha ayudado de que manera las ha ayudado fundamentalmente no con una especie de látigo sino más bien repasemos su vida y en cuanto las personas empiezan a repasar su vida y sobre todo cuando llegan a los episodios más dolorosos su actitud frente a la sexualidad su actitud frente al varón y la mujer cambian radicalmente entonces lo que estamos diciendo mis hermanos es que hay que tener en cuenta que la homosexualidad tiene un origen específico en muchísimos casos yo reconozco que hay unos cuantos casos pero para mí son mucho menos del 2 o el 1% hay unos casos que son más difíciles de entender pero en su inmensa mayoría en su inmensa mayoría están vinculados a situaciones de abuso y situaciones sobre todo de ausencia paterna o de abuso por parte del papá abuso verbal abuso físico la actitud paterna brutal agresiva muchas veces hace que el muchacho vea en lo masculino solo salvajismo solo maltrato y se refugia y tome como líder y como modelo a la mamá son temas complejos pero hay que reconocer que el origen de la tendencia homosexual es perfectamente ubicable en muchísimas historias perfectamente ubicable para mí en mi experiencia personal ese origen es perfectamente ubicable en más del 95% de los casos ya eso nos muestra que no es igual una tendencia que otra pero viene este otro punto con respecto al desarrollo de la tendencia homosexual hay tres afirmaciones muy importantes ya aquí vamos a hablar del tema de la homosexualidad en el clero mire la homosexualidad no tiene una tendencia centrífuga es decir comparemos la situación de dos personas uno es un religioso sacerdote hablemos de sacerdotes uno es un sacerdote que está completamente apegado a una mujer y otro es un sacerdote que está completamente apegado a un varón pregunta son comparables esas dos situaciones la teoría de la orientación sexual dice que sí simplemente al uno le gusta fresa y al otro le gusta chocolate ya está pero miremos la realidad que se da en la relación heterosexual se da una tendencia centrífuga en la inmensa mayoría de los casos que llamamos una tendencia centrífuga pues la tendencia a dejar el ministerio para crear una vida de hogar con esa mujer esa tendencia centrífuga no suele nacer del hombre muchos casos nace del hombre pero nace mucho más de la mujer por qué porque la mujer usualmente no quiere tener una aventura la mujer no quiere tener simplemente un poco de placer en la cama la mujer quiere un hogar y quiere ese hombre sin compartirlo sobre todo sin compartirlo con el resto de la parroquia por eso la mujer crea una tendencia centrífuga es decir a sacarlo a sacarlo la mujer crea tendencia centrífuga luego viene una estadística que aprendí hace poquito el 75% me dicen de las uniones que se producen de esa manera es decir por tendencia centrífuga acaban en separación o sea que el sacerdote se queda sin una cosa y sin la otra nosotros tuvimos el caso de un religioso hace muchos años que se retiró se casó con una viuda que tenía como unos 15 16 gatos luego el hombre descubrió que esta mujer prefería cuidar a los gatos que cuidarlo a él luego se le murió la esposa quedó a cargo de los gatos entonces la mujer crea una tendencia centrífuga ¿por qué? porque la mujer no quiere compartir y no quiere simplemente una experiencia la mujer quiere tenerlo para mí la gran mayoría de las mujeres algunas mujeres se sacrifican porque entonces no yo por ti hago todo bueno pero la mujer crea una tendencia centrífuga la tendencia homosexual no es centrífuga y esta es una diferencia muy importante para lo que vamos a seguir diciendo aquí si he conocido casos de personas eso se ve en Europa sobre todo sacerdotes que se enredan con hombres efectivamente con hombres entonces se retiran para vivir su nido de amor hay algo parte de hombres segundo suele suceder que como estamos nosotros el clero estamos rodeados de varones suele suceder que muchas de esas experiencias acontecen en ambientes de clero ambientes de seminario y esto crea una lógica que es la lógica mazónica del secreto muchas sociedades secretas entre las que destacan los mazones utilizan como medio de dominación psicológica producir acontecimientos en tu vida de los que luego te vas a avergonzar en varias sociedades secretas yo no creí que esto fuera posible pero es así en varias sociedades secretas por ejemplo la iniciación o una de las muchas ceremonias de iniciación incluye que la persona esté desnuda o desnuda y narcotizada o desnuda y borracha pero es importante que esté desnuda porque es importante para muchas de estas sociedades tipo Rosacruz es tipo algunos caminos de la mazonería porque es importante desnudar al hombre porque siempre es con hombres porque es importante desnudarlo y por supuesto filmarlo porque entonces yo ya tengo un secreto y cuando yo tengo tu secreto ya tu no te puedes meter conmigo ese tipo de situaciones se presentan en muchas sociedades de varones repito un caso típico es la mazonería otro caso típico son las sociedades tipo Rosacruz la idea central es producir una situación de humillación pública que es de conocimiento de otras personas las cuales por consiguiente tienen un poder sobre ti mire yo esto no me estoy inventando nada mis estudios de doctorado los hice en Irlanda uno de los países más golpeados precisamente por escándalos sexuales de pederastia y sobre todo de efebofilia relaciones con adolescentes varones efebofilia homosexual esto llevó también a que en muchos seminarios se presentaran verdaderas verdaderos círculos de secreto así como lo que estamos diciendo aquí es decir yo sé algo de usted usted sabe algo de mí entonces tenemos una conjura de silencio usted no puede decir nada esto es un instrumento este es un instrumento de poder sumamente fuerte sumamente fuerte porque ahí viene el tercer punto la lógica tenebrosa del secreto de yo conozco tus porquerías yo conozco tus escándalos la lógica del secreto conduce a una mentalidad de mafia y la mentalidad de mafia es la que hace que se empiece a negar el acceso o frenar el acceso a personas que no pertenezcan al círculo a la rosca a los que tienen el secreto ¿por qué? porque si resulta que hay varios que comparten un mismo secreto secretos escandalosos aberrantes vergonzosos si hay varios que comparten un mismo secreto y va a llegar uno que no ha pasado por esa misma experiencia los va a denunciar a todos entonces se produce una lógica de mafia parece bastante comprobado que esto sucedió por lo menos en una diócesis de Irlanda y esto es muy doloroso del obispo en adelante hubo que suspender y expulsar del estado clerical a no se cuantos por lo pronto a todos los que eran cabecillas dentro de esa diócesis los que dirigían el seminario el obispo también una situación algunos calculan que se requerirán entre 20 y 30 años para que esa diócesis empiece a despegar nuevamente esta situación se presentó en Irlanda o sea no le estoy diciendo aquí no le estoy planteando historias de mi fantasía esto no es Dan Brown no esto no es leamos historias escandalosas de la de ficción esto es realidad muchos de los escándalos este es un secreto a voces muchos de los escándalos espantosos en Estados Unidos tienen que ver con estos círculos homosexuales cuando se convierten en mafia llega el momento en el que no puede no puede subir más allá de un cierto nivel de poder no puede subir nadie sino sólo el que sea aprobado por esa mafia homosexual entonces que me vengan a decir a mí a estas alturas de la vida ustedes se dan cuenta cuánto me expongo yo diciendo estas cosas que luego saldrán en público pero que me vengan a decir a mí a estas alturas de la vida que da lo mismo fresa que chocolate que da lo mismo ron con pasas que caramelo vaya a engañar a otro hermano esto yo lo conozco muy bien muy bien y esos círculos de poder y esos bloqueos por eso tenemos por eso tenemos que orar muchísimo pero muchísimo es muchísimo y esto que estamos oyendo del santo cura de Ars y sus penitencias quizás nosotros por la razón que sea no alcanzaremos ese nivel de penitencia pero que ustedes y yo tenemos que hacer penitencia por favor nadie se niegue por amor a Jesucristo por amor a las llagas de Cristo y por amor a nuestro pueblo estamos llamados a orar y hacer penitencia y por supuesto si de alguna manera estamos involucrados en cualquiera de estas faltas este es el tiempo de la conversión este es el tiempo de la conversión porque realmente lo que busca el demonio a través de todo esto es entrar de lleno instalarse en la casa de Dios eso es lo que busca impedir que haya reforma porque claro si cualquiera que va a tener un cargo de responsabilidad si cualquiera que va a tener algún tipo de poder en la iglesia tiene que pasar por el filtro de la mafia LGBT si cualquiera de esos tiene que pasar por ese filtro pues no va a pasar entonces se perpetúan hay que dar gracias a Dios que se están destapando cosas muy serias pero esto requiere de nosotros mis hermanos un espíritu de conversión evitando sin embargo un peligro un peligro muy grande que también ha sucedido en la iglesia yo creo que en la iglesia todo pasa y es que por estas situaciones también se cae a veces en una mentalidad que se llama cacería de brujas es decir cuando se denuncian estos temas a veces se crea una mentalidad como de pánico y de paranoia como buscando donde estarán los mafiosos aquí en esta parroquia donde están los mafiosos quien sabe quienes serán los mafiosos de la diócesis evitemos ese extremo también no nos vamos a llenar de paranoia no no vamos a caer en una absurda cacería de brujas no no vamos a caer en eso pero si tenemos que ayudar todos y todos es todos con nuestra conversión con nuestra oración con nuestra penitencia tenemos que ayudar porque la iglesia que le costó a Cristo sus espinas y sus azotes sus llagas y su muerte la iglesia no se merece esto la iglesia no se merece esto y es muy importante que nosotros más allá de gustos personales apoyemos las autoridades que vemos que están tratando de hacer algo real para que esto no se repita en la iglesia quiero terminar esta parte que es la parte más dolorosa obviamente quiero terminarla con un comentario que me ha impactado muchísimo mucho mucho todos conocemos la historia de Sodoma y todos sabemos que la obsesión en Sodoma era el sexo homosexual eso está claro porque lo dice la escritura todos sabemos eso pero hay un detalle hubo una ciudad fíjese que uno no conoce la Biblia por eso le digo y aquí me estoy acusando yo también hubo una ciudad de Israel que fue también una Sodoma y que representa una escena prácticamente igual esa ciudad se llama Gibeah Gibeah quedaba en la tribu de Benjamín y la historia que les cuento se encuentra o en el libro de Josué o en el libro de los jueces yo quisiera tener mejor memoria pero no sale de ahí Josué o jueces busque la ciudad de Gibeah en Josué o jueces y usted verá como esa fue una nueva Sodoma porque comento esto usted recuerda lo que decíamos del sacerdote que a veces piensa no a mi como sacerdote eso no me puede pasar o se acuerda cuando los israelitas decían tenemos el templo de Jerusalén y al templo de Jerusalén no le va a pasar nada la ciudad de Gibeah de Benjamín Gibeah de Benjamín cayó en las mismas aberraciones de Sodoma incluyendo la famosa escena de Lot usted recuerda que cuando llegan dos extranjeros a visitar a Lot los de Sodoma tienen obsesión llegó carne fresca tenemos que violar a esos hombres porque acuérdese que la homosexualidad es insaciable no encuentra saciedad la heterosexualidad puede desordenarse todo lo que usted quiera pero encuentra saciedad la otra no entonces cuando llegaron estos dos extranjeros a Sodoma entonces la gente empezó a decir los de Gibeah eh perdón los de Sodoma dijeron saque a esos dos hombres que llegaron que queremos abusar de ellos carne fresca aquí para el consumo estamos cansados de lo mismo ahora más y entonces Lot se opone en un acto de desesperación Lot llega a decirles mire les entrego mis hijas llega en un acto de desesperación a decir eso esa escena tal cual se repite con Gibeah de Benjamín que ya conocía la ley de Moisés que ya conocía la alianza que ya había pasado por el Sinaí que ya había visto el milagro de la roca que ya había comido el maná y sin embargo repitieron lo mismo que quiero decir con esto nadie está a salvo dice el apóstol San Pablo en la carta a los romanos el que esté en pie mire no caiga bueno yo sé que esta predicación es un poquito más larga vamos a la tercera y última parte es un poquito más larga porque hoy solo tenemos una que es esta después de esto tenemos un rato de serenidad reflexión para escribir los propósitos tal vez arreglar algo del viaje y luego culminaremos con la Santa Misa tercera y última parte la parte de los imperativos superiores hemos visto que en el antiguo testamento la sexualidad se humaniza la humanización de la sexualidad que significa ni la idolatramos ni la despreciamos le damos su valor justo al darle a la sexualidad el valor justo al darle el valor justo también aparece que hay otras fuerzas y llamados que son superiores yo voy a terminar esta predicación simplemente mencionando algunos de esos llamados superiores que son absolutamente impresionantes porque caminan nos encaminan hacia el celibato que aparece en Jesucristo Moisés es un hombre casado Moisés tiene hijos pero hay un llamado superior él sube solo a la montaña su ayuno ese ayuno proverbial de 40 días dice la Biblia 40 días y 40 noches su ayuno va unido a una abstinencia sexual que es perfecta y muy muy prolongada es decir en el momento del encuentro más perfecto con Dios Moisés tiene ayuno completo y tiene abstinencia sexual perfecta usted recuerde cuando Dios se le manifiesta al pueblo en el monte Sinaí cuando se les manifiesta que es cuando lo vieron así como sobre un pavimento de zafiro cuando se les manifiesta Moisés dice al pueblo absténganse de sus mujeres en aquel tiempo le hablaba fundamentalmente a los hombres absténganse de sus mujeres hay abstinencia sexual cuando la gran epifanía del Sinaí también para ellos por algo Moisés dice eso es interesante cuando se hace la consagración de los primeros sacerdotes es interesante porque Moisés les pide no solamente que se abstengan de sexo sino les dice que se laven y les dice que se rasuren eso de que se rasuren es muy interesante es como un retorno a la infancia rasúrense como niños quiero tenerlos como niños el día que los vaya a consagrar sacerdotes es como un retorno a la inocencia y a la pureza del niño así en los sacerdotes del antiguo testamento la consagración sacerdotal supone una especie de retorno una especie de retorno simbólico a la infancia que seas como niño por eso las señales propias de la virilidad como es el vello corporal ese lo quitas te quitas todo el vello eres un niño nuevamente y solo como niño puedes ser consagrado sacerdote es muy bonito ese pasaje y lo hace pensar a uno bastante que estamos diciendo con esto pues recuerde que el propósito principal de la charla es mostrar como hay un camino y que el celibato del nuevo testamento no sale de la nada estos son ejercicios de celibato son ejercicios de abstinencia igualmente se pide a los sacerdotes en la ley de Moisés se pide a los sacerdotes que tengan el día previo la noche previa el día y la noche previa al sacrificio ofrecer el sacrificio no debe haber sexo pero hay un caso más importante más interesante porque todo esto tiene que ver con sacerdotes vaya usted al primer libro de Samuel primer libro de Samuel por allá a la altura del capítulo que será ese 18-19 no pasa de ahí primer libro de Samuel capítulo 18-19 usted se encuentra el famoso pasaje en el que David tiene que huir de Saúl y se encuentra con un sacerdote llamado Ajimelec David está muerto de hambre porque ha tenido que hacer unas jornadas extenuantes es una carrera contra el tiempo huyendo de la persecución del rey Saúl David se inventa una mentira la mentira es que el rey lo ha enviado en una misión secreta porque Ajimelec el sacerdote ve que llega David solo y entonces le dice ¿y por qué viene solo? David claramente era un líder porque viene solo entonces David dice una mentira dice Saúl me envió en una misión secreta y por eso vine aquí y le pregunta ¿tienes algo de comer? ¿tienes unos 5 panes? curiosamente aparece el nombre 5 tienes unos el número 5 ¿tienes unos 5 panes que me des? supuestamente panes para él y para la gente que lo acompañaría pero en realidad nadie lo estaba acompañando tienes unos panes y Ajimelec le dice es que yo no tengo pan ordinario aquí yo solo tengo el pan consagrado ¿qué era el pan consagrado? era un pan que se ponía frente al altar no era consagrado en el sentido parecido a lo que nosotros tenemos en la Eucaristía era un pan que se ponía frente al altar durante un tiempo y que quedaba de alguna manera bendecido por esa presencia de los sacrificios y por la presencia de Dios entonces Ajimelec le dice mira no tengo sino pan de ese pero se da cuenta de que David está en una necesidad muy grande Cristo hace alusión a ese pasaje ¿no? en el Nuevo Testamento dice no os acordáis que David comió pan que estaba reservado a los sacerdotes entonces el sacerdote como ve que tiene que darle este pan porque si no se le va a morir de hambre David entonces le dice con tal de que tú y tus hombres por lo menos hayan abstenido de sexo pone esa condición o sea para participar de un alimento que era sacerdotal con tal de que se hayan abstenido siquiera de sexo y viene la frase de David que es la que quiero destacar David le responde por supuesto por supuesto que nuestros cuerpos están puros y dice esto siempre que salimos a la batalla tenemos abstinencia sexual no hay mujer no hay sexo cuando salimos cuando salimos a la batalla es decir la abstinencia sexual era una norma para el ejército de Israel y usted entiende por qué a partir de la explicación que hemos dado sobre la saciedad efectivamente acuérdate que la sexualidad es una fuerza dice uno de los proverbios no entregues tu fuerza a cualquiera no a cualquier mujer refiriéndose sobre todo a la prostitución la sexualidad es una fuerza entonces los guerreros tenían la idea de que la castidad era indispensable porque la castidad da fuerza en el combate nada de mujeres que Alejandro Magno que César que todos esos generales antiguos utilizaban a las mujeres para recreación o lo que fuera el problema de ellos pero nosotros somos castos en la batalla y aquí viene el otro pasaje segundo libro de Samuel capítulo 11 me parece que es verifíqueme ahí rápidamente si el 11 es el que cuenta el pecado de David me parece que sí el capítulo 11 segundo libro de Samuel capítulo 11 usted sabe que lo que sucedió David estaba caminando por la azotea vio a una mujer muy bella que se llamaba Betsabe la mandó traer al palacio tuvo sexo con ella la mujer quedó embarazada la mujer era esposa de Urias el hitita entonces David trata de tapar su pecado mandando traer a David esto a Urias y que Urias se quedara en su casa con su mujer de manera que ay mira resultó embarazada y así tapaba su crimen David dicho sea de paso observe usted que para que Betsabe se diera cuenta que ella estaba embarazada tuvo que haber pasado un tiempo todos conocemos lo de los periodos de la mujer o sea que las campañas militares eran largas y en toda esa campaña es el celibato porque estoy peleando contra los enemigos de Dios estoy peleando contra los enemigos de Dios debo ser célibe eso viene del nuevo testamento no señor eso está en el antiguo testamento debo ser casto debo ser célibe porque estoy peleando la guerra de Dios y eso duraba meses de hecho si usted mira el comienzo del segundo libro de Samuel capítulo 11 usted se da cuenta que empieza diciendo en la época en que salen a la guerra porque es que resulta que había una estación de guerra y la estación de guerra más o menos correspondía a primavera y otoño o sea que algunos de estos soldados tenían casi un año completo por lo menos medio año de total abstinencia sexual por una razón estoy peleando la guerra de Dios pero que es lo más impresionante que entonces David manda llamar a Urias y le dice vete a tu casa vete quédate con tu mujer procura acostarte con ella ten sexo con ella pronto y cual es la respuesta de Urias que me libre Dios de ir a gozarme con mi mujer mientras estamos en batalla entonces David utiliza un segundo recurso lo emborracha y lleno de vino borracho podrido me perdonan la expresión borracho podrido Urias todavía en medio de su borrachera que no sabe donde está la mano derecha ni la mano izquierda todavía en medio de esa borrachera le dice David bueno a tu casa y el resto y todo no a mi casa estamos en guerra estamos en guerra esa es la razón por la que David mata a Urias entonces le manda decir a su general el general del me parece que se llamaba Joab manda decir a su general una orden de muerte Joab pone a Urias en lo más encarnizado de la batalla después lo dejan solo y que lo maten y así mató a Urias pero que me llama la atención de eso llama la atención la convicción de que tiene Urias yo estoy en la batalla de Dios y si estoy en la batalla de Dios estoy pues para servir de esta manera hay otros ejemplos que muestran que el sexo no es una fuerza irreprimible Jeremías es llamado a una soltería perpetua como señal profética Ezequiel se queda viudo esa palabra que le dice Dios a Ezequiel te voy a quitar el encanto de tus ojos te voy a quitar el único descanso que tú tienes te voy a quitar a tu mujer porque así me siento yo con mi pueblo impresionante Oseas conocemos la historia de Oseas que permanece fiel a su mujer aunque ella le es infiel y todo esto es lenguaje que habla de Dios entonces que quiero destacar que ya en el antiguo testamento están todas las semillas de lo que significa un verdadero celibato ¿cuáles son esas semillas? esas semillas son el sexo no tiene la última palabra esas semillas son Dios quiere que sus consagrados sean como niños en la inocencia y en la pureza y esos antecedentes son estamos peleando la batalla de Dios y todas las fuerzas son para él esta conclusión no está lejos de dos pasajes ya del nuevo testamento Mateo capítulo 19 y primera Corintios capítulo 7 ¿qué dice Mateo capítulo 19? hay unos que se hacen eunucos por el reino de los cielos es decir la prisa la prisa por el reino de tal manera invade ese corazón que la persona no tiene no tiene dentro de sí ese impulso a ver no es que su naturaleza no pueda tenerlo es que de tal manera le embarga ese afán que lo otro pierde toda importancia hermanos para vergüenza nuestra porque pienso que muchos hemos tenido fallas de unas y de otras en este campo para vergüenza nuestra fíjate que hay científicos que han llevado una vida de gran castidad por la ciencia el caso más conocido en el área que yo conozco que es la física es el caso de Isaac Newton Isaac Newton se dedicó por completo a su matemática a su física y también la teología él era aficionado a la teología Isaac Newton entonces cuando el corazón humano está realmente poseído de una causa como que no es tiempo para sexo como que no es tiempo para eso entonces las dos palabras claves son la prisa la prisa por el reino de Dios y la intensidad del amor por ese reino parece que esas dos palabras se sintetizan en una sola hora en una sola palabra urgencia caritas cristi urget nos nos urge entonces la castidad de donde surge según el antiguo testamento no surge de un desprecio al sexo claro que no no surge de un desprecio a la familia claro que no no surge de una desviación o aberración como volverse homosexual o serlo no no surge de ahí de donde surge surge de la urgencia allí donde un corazón siente intensamente la pasión por el reino y siente la prisa por llevar ese reino de tal modo sus fuerzas quedan orientadas en esa dirección que todo lo demás pierde importancia no solo el tema sexual muchos otros temas san pablo dice el atleta no se distrae refiriéndose al dinero y a la fama y a muchas otras cosas o sea que la castidad encuentra su su lugar bíblico del antiguo testamento en ese camino de prisa y de cual fue la otra palabra y de intensidad prisa e intensidad entonces claro que la guarda de nuestra castidad requiere precaución evitar las ocasiones una cierta disciplina una vida sana todo eso es cierto pero esa es como la parte exterior la nuez el núcleo de nuestra castidad sacerdotal el núcleo de nuestro celibato que es amor amor urgencia de amor ganas de que triunfe Cristo ganas de que Cristo sea conocido ahora mi alegría es completa decía Juan Bautista ahora ya llegó el esposo ahora mi alegría es completa eso es lo que nos hace falta el secreto de la verdadera castidad de un celibato bien vivido está en un núcleo en un centro en una fuente que es que amor intensísimo amor a Jesucristo intensísimo amor a su reino y si nosotros fallamos fallamos por eso ante todo porque nos falta más amor a eso más amor más intenso amor que tiene prisa en ver su gloria urgencia de Cristo y las raíces como ya hemos dicho están desde el antiguo testamento gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo gracias al Espíritu Santo y al Espíritu Santo gracias Gracias.